Si tuviéramos que elegir un plato para cada rincón de la ciudad, ¿cuáles serían? ¿A qué saben la Plaza Mayor o Lavapiés? ¿Son un bocata de calamares y un curry? ¿Lo tienes tan claro? ¿Es el rastro un guiso o unas tapas? ¿Un cocido, unas navajas o unos caracoles? Además del retiro, ¿qué otras delicias para vegetarianos ofrece Madrid? Parece evidente, pero ¿seguro que Cibeles es más de carne y Neptuno de pescado? En Madrid no hay nada evidente. Por eso Gastrofestival se ha convertido en toda una oportunidad para redescubrir nuestros bares y restaurantes. Y también nuestras tiendas y museos. Gracias a actividades que son ya todo un clásico como degustatapas y nuestras barras favoritas con un rioja. Y otras que son novedades de esta nueva edición. Madrid es, durante 15 días, la capital mundial del saber comer y del saber vivir. Ahora, ¿sabes cuál es el plato que mejor va con cada rincón de Madrid? Cómete Madrid del 20 de enero al 4 de febrero. Porque Madrid... Madrid está para comérselo. Ayuntamiento de Madrid.